Aún tengo el recuerdo de aquello momento Aún siento mis labios y el sabor de tu beso Aún tengo el dibujo tatuado en mi alma Y en la silueta de tu cuerpo Aún duermo de noche tapada en mi cama Con fotos antiguas, regalos y cartas Y aún sigo soñando que tarde o temprano Tendrá mi amor de vuelta a casa ¿Cuántas veces, no sabes cuántas veces Se pienso al día Y por volver a sentirte mío No sabes tú ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? Por tener tu boca cerca de la mía Por tocar tu cielo de noche y de día Y escuchar tu voz ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? Por sentir tu cuerpo dentro de mi cuerpo Por ser la dueña de tu pensamiento Olvida tu tiempo ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? No entiendo ni quiero Como en esta vida El amor que me llega Temprano termina Y que una persona Me diga te quiero Y no se acuerda el otro día ¿Cuántas veces, no sabes cuántas veces Se pienso al día Y por volver a sentirte mío? No sabes tú ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? Por tener tu boca cerca de la mía Por tocar tu cielo de noche y de día Y escuchar tu voz ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? Por sentir tu cuerpo dentro de mi cuerpo Por ser la dueña de tu pensamiento Olvida tu tiempo ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? Por tener tu boca cerca de la mía Por tocar tu cielo de noche y de día Y escuchar tu voz ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? Por sentir tu cuerpo dentro de mi cuerpo Por ser la dueña de tu pensamiento Olvida tu tiempo ¿Cuánto daría? 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 Gracias.